En la sanidad hay que mejorar, las listas de espera deben terminar. Esta solución no debe cortar, porque los derechos no hay de liquidar. Sanidad, sanidad, de calamidad, si no hacemos todos los ojos nos la robarán. Sanidad, sanidad, de calamidad, queremos, 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 queremos ya. En este hospital, todo recaudar, no traigas el coche que te harán pagar. Irá a caminar, siempre has de mirar, porque las bandosas se pueden cortar. Sanidad, sanidad, de calamidad, si no hacemos todos los ojos nos la robarán. Sanidad, sanidad, peca la mitad, queremos que son mejores y lo queremos ya Sanidad, pública y legalidad